Aquí lo que habéis estado hablando un poco es la confrontación mundo rural, grandes ciudades, que de hecho aquí lo decimos mucho que se habla mucho de que posiblemente sea el próximo gran eje de confrontación en los países, es decir, un electorado rural más conservador versus un electorado urbano más progresista. La verdad es que ese esquema se está repitiendo mucho en bastantes países, la verdad es que en Polonia estaba clarísimo, es decir, muy muy claro. Y luego, no sé, otro tema que no hemos tocado mucho ha sido dos ejes. Uno, el tema LGTB, que lo hemos tocado un poquito por encima, y dos, el tema de la Iglesia Católica en Polonia, porque ahí hay mucha tela que cortar, ¿sabes? De los curas, no digo por las sotanas, ¿sabes? Quiero decir que hay muchos temitas, la verdad. Porque, como sabéis, de hecho, si hay un ranking que lo hace una organización LGTBI, ¿cuáles son los peores países para vivir en Europa a los mejores? Pues bueno, Polonia era el peor. Y dices, el peor en el continente de Víctor Orbán. O sea, quiero decir, ¿qué está pasando por ahí? Y claro, como os hemos contado un poco al principio, Polonia, el gobierno polaco, mejor dicho, tomó como enemigos a la población LGTBI, diciendo que, bueno, que si los LGTBI no eran algo propio de Polonia, y tú no, claro, son algo de que viene de fuera, ¿vale? Y tal, de hecho, Andrés Duda, el actual presidente que hemos comentado antes, en plena campaña dijo que los LGTBI no eran personas, que eran ideología, una ideología peor que el comunismo. Y tú, hostia, si tienes eso en Polonia, son palabras mayores, ¿vale? Y claro, aquí, pues tenemos un poco lo que habéis comentado, ¿no? Las zonas libres del LGTBI, que eso fue una barbaridad, ¿vale? No tuvo grandes efectos reales, porque, o sea, porque no estaba muy claro lo que iba a pasar ahí, pero... Porque se puso muy duro en la Unión Europea desde el principio. Exacto. Y se plantó muy de frente. Y de hecho, si no me equivoco, hay una denuncia pendiente dentro de la justicia. O sea, que eso es una respuesta muy rápida y se cortó de raíz, digamos. Sí. Exacto. Sí, sí, sí. Lo que pasó ahí es que hubo un alcalde, un alcalde realmente progresista, no recuerdo el nombre, ¿vale? Strazowski o algo así, que dijo, pues yo contra los LGTBI no tengo mayores problemas. ¿Ase no se lo cargaron? No sé. Es que hubo uno, no sé si recordáis una película que sacó Netflix, que se llama Hater. Sí. Que está muy, muy, muy bien. Por cierto, que le hicimos un artículo en El Descubierto analizándola. Y analiza básicamente la situación un poco polarizada en Polonia, ¿no? Con la extrema derecha, con los discursos de odio, con los bulos, con las noticias falsas. Está muy, está muy bien. Y de hecho, en la película se cargan a un alcalde progresista, que es homosexual. Spoiler. Y resulta que está basado en un hecho real. Está basado en un hecho real. O sea, es algo que no pasó así, ¿no? Pero algo pasó, algo pasó. Yo, en este caso, no sé si es él, porque a mí me suena que LGTBI no es, al menos no lo ha dicho. Pero, simplemente, él dijo eso, y entonces dijeron, uy, esto que has dicho, esto no se puede tolerar. Bueno, movidas, ¿vale? De que esto es intolerable. ¿Y qué pasó? Ah, pues, efectivamente. ¿Qué es eso, Adrián? Está claro. Abel Adamowicz, el alcalde de la ciudad polaca de Gans, que murió tras ser apuñado brutalmente delante de miles de personas. Ah, ya me acuerdo. Es lo mismo que en la peli. A ver, en la peli hay más acción, os voy a dejar de decirlo así. Pero, ¿está basado en eso? ¿Está basado en ese hecho? Bueno, pero entonces no has hecho spoiler, porque si ya es una historia real, eso ya no es spoiler. Claro, pues, si ese señor... Solo que los nombres están cambiados, pero sí. O sea, imaginaos, ¿eh? Que este señor, lo único que hizo fue defender al colectivo LGTBI desde su posición de alcalde, ¿eh? Tras esto le insultaron, le hicieron montajes fotográficos, le hicieron un monigote ahorcado, ¿vale? Y de hecho, tras su muerte, el líder del PIS se negó a acudir a su entierro. ¿Vale? En señal de rechazo. Ahora, al minuto de silencio. Hostias. Pues por defender, y tras eso, dijeron no, ¿vale? Y en un montón de municipios, en una región de Polonia, aprobaron las zonas libres del LGTBI, ¿vale? Y en muchos municipios aprobaron, y es lo que dice Guillermo, ¿vale? De que la Unión Europea... Bueno, no, esto olvídate, ¿vale? Muchos municipios dijeron que no, que les daba igual, y la Unión Europea les dijo, bueno, mientras tengáis aprobados esto, no hay subvenciones. Claro, no sé, hubo una amenaza de cerrar el grifo, digamos, ¿vale? No os lleváis fondos, sino... Y de hecho, en septiembre de 2021, tres regiones polacas, no recuerdo cuáles, anunciaron que, ¿no? Como en respuesta a esta amenaza de Bruselas, cerraban o acababan con las zonas anti-LGTBI. Eso fue un buen ejemplo de... La Unión Europea, en el caso húngaro, fue más lento, y en el caso bolaco al principio también, y en esos últimos años ha aprendido. Ese es un ejemplo de cómo afrontar estas cosas, ¿no? Llega la amenaza, pues tú respondes, porque si das un año para dialogar, entonces te meten la zona LGTBI y luego a ver cómo dialogas después. Pues eso fue un buen ejemplo de cómo reaccionar ante estas cosas, de las instituciones, por ejemplo. Claro, claro. La verdad es que está bien, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Víctor Orban en Hungría, ¿no? De que también hablamos mucho, lo que se dice es que se le dejó hacer. ¿Vale? Que es un tío que llegó en 2011, ¿vale? Creo que en 2010 ganó, pero bueno, hasta 2011 no empezó ya a liarla. Y la Unión Europea no hizo nada. También, ojo, que Víctor Orban estaba protegido por el Partido Popular Europeo. ¿Vale? Que también le permitió que fuera un poco intocable. ¿Vale? Y pese a eso, pues bueno, ahora ya han dicho que no, ¿no? Lo que estás comentando. Y ya os digo, frases tremendas con el tema LGTB, ataques, etcétera. El ministro de Educación diciendo que, bueno, que ya había que olvidar esta pantomima de los derechos humanos y que la gente... Esta cosa progre de los derechos humanos. Claro, el ministro de Educación, ¿eh? Ahí estoy progre. Sí, fue muy tremendo, sí. Han sido, pues eso, sí, han sido unas guerras culturales muy duras y la duda es hasta qué punto influyó Confederacia con esas cosas, ¿no? De lo cual dependía la mayoría de gobierno. Esto es un experimento. O sea, la injusticia es lo que es, tampoco es el paradigma de un partido progre, pero la duda interesante es hasta qué punto influyó, y esto lo hemos hablado antes con lo de la ventana de Overton, tener a la derecha confederate diciéndote, ve más a la derecha, ve más a la derecha, y hasta qué punto a lo mejor un gobierno de justicia se hubiera centrado mucho más en cuestiones más tradicionales, ¿no? Pues efectivamente el catolicismo, pero a lo mejor sin la derecha más dura. O sea, es una cosa interesante de qué pasa cuando tienes una coalición de partido de ultraderecha y partido de ultraderecha cuadrado. Que claro, de ahí salen mezclas explosivas. Claro, claro. Tal cual, tal cual. De hecho, el tipo este que mataron era del partido de Donald Tusk, de Plataforma Cívica. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Pues fíjate. Sí, sí, sí. Fíjate. Ya ves tú. O sea, que para... Claro, que en comparación con esta gente, todo el mundo tiene que ser de izquierdas allí. Por aquí decís, por el chat, si hubierais escuchado los sermones de los curas en la Polonia rural, habríais flipado. Sí, ¿verdad? Hombre, si los políticos, así conocidos, están diciendo barbaridades abiertamente, les falta decir, si es que no lo han dicho ya, que los hombres son todos unos enfermos y hay que ir a cazarlos, sobre lo que les falta decir ya, si es que no lo han dicho ya. O sea, pues imagínate las zonas rurales de Polonia, los cazarán de verdad. Es decir, eso pasaba en España en los 70, ¿sabes? En los 60 no va a pasar en Polonia. O sea, es... Sí, sí. Sí, sí. Es que... O sea, es un país que tiene una población, tiene una parte grande de la población que es conservadora. Y de hecho, pues efectivamente, el voto es muy distinto al, digamos, en el este del país, ¿no? Que en el oeste del país, muy distinto a las zonas más pegadas, digamos, a Centro Europa que a las zonas más pegadas al este. En realidad es una cosa que no es muy distinta a lo que se ve en otros países en los que ha habido fenómenos como estos. O sea, en Hungría ha pasado y el voto rural en Alemania, pues hay una división territorial muy gorda, por ejemplo. Sí. Claro, la diferencia, eso también es una cosa que mencionabais al principio hoy de la charla. La diferencia es que Hungría, por ejemplo, o Eslovaquia, ¿no? Acabamos de tener un cambio de gobierno hacia una derecha muy populista. Son países muy pequeños y el problema de Polonia es que era el quinto país de la Unión Europea. Con lo cual, la importancia de todo lo que ocurría ahí a nivel de... Tanto político en Europa y en Occidente, como a nivel de arrastrar a otros partidos de otros países hacia esas posiciones, era muy gordo. Había un efecto llamada ahí muy gordo y por eso ha sido tan importante. Digamos, que hayan perdido esas elecciones. Sí, sí, completamente. La verdad es que es una muy buena noticia, ¿no? A muchos niveles. A mí hay un tema del que no hemos hablado mucho, que es el de la Iglesia Católica y cómo ha quedado. No sé si conocéis un poquito la historieta de estos últimos años. No sé si Guillermo tú la conoces. Ahí yo controlo menos, así que me escucho y aprendo. Bueno, la verdad es que tampoco me dices, Sara, esta cosa estúpida de los derechos humanos de la Agenda 2030. Sí, totalmente. Además, esa frase yo creo que la podríamos encontrar en algún vídeo de esta gente sin esforzarnos mucho, seguro. Pues, bueno, la Iglesia Católica, ley y justicia, ha estado en contra de la separación Iglesia-Estado. Es decir, esto es todo hace 100 años y yo para ello es muy moderno. Entonces ha estado intentando reforzar su alianza con la Iglesia Católica en Polonia. Y la Iglesia Católica en Polonia que ha dicho que bienvenidos a los billetes, sabes que a tope. Y, jolín, no acaban de aprender porque cuando la Iglesia se vincula mucho a un partido político, no le sale tan bien en general. De hecho, de ahí que el catolicismo europeo no esté en pie de guerra con la extrema derecha, ¿sabes? Porque ya lo hicieron. Es decir, el catolicismo ya lo hizo. Lo de estar por el salado de dictadores y le salió regulinchi, ¿vale? Salió regulero en el proyecto. En cambio, en Polonia, como son tres influyentes, dicen a tope, ¿vale? Con el tema. ¿Y qué ha pasado? Pues, les ha salido mal, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, primero que nada, como sabéis, en Polonia, Polonia es un país muy católico. Pero muy católico, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un... Bueno, es un ejemplo personal, ¿no? Un primo que estuvo allí y sorprendido me decía, Lo primero que me preguntaron cuando llegué allí a conocer a un grupo de gente polaca, que eran chicos y chicas jóvenes, era que cuál era mi papá favorito. Tu papá favorito. Claro, y estaban ahí hablando un rato de cuál es su papá favorito. A ver, es un debate que genera controversia. O sea, yo puedo entender que tú quedas con una chica o un chico a tener una cita y si no concuerdas en tu papá favorito... ¡Puerta! O sea, yo lo tengo claro. Se acaba. Yo... Cierras Tinder y te vas. Si tu papá favorito es el mismo que el mío... Y además, habiendo un papá polaco reciente... Claro, Juan con trampas. Que Ratzinger es como... Hostia, ahí se tiene que generar controversias importantes. Sí, sí, sí. Pero mira, por ejemplo, para aportar un dato. En el último CIS en España... El papá favorito. El papá favorito era... Sí, Pedro Sánchez. No, en el último CIS, la población española que se definía como católica... Ya no practicante, ¿eh? Católica era en torno al 50%. Practicante un 16%. En Polonia, y eso que ha caído en los últimos años, la población católica es un 75% y practicante un 30%. O sea, que es un país con el doble de población católica practicante que España, por ejemplo. Sí, sí, sí. Joder. A ver, qué horror. Yo es que... Es que uno de cada tres polacos van a misa, según las estadísticas estas, van a misa de manera frecuente, digamos. O sea, que es un país... Sí, efectivamente. Como en todos los países, es un país complejo, pero hay mucha población católica, sí, sí. Claro, es que eso viene todo de... Es que, claro, Polonia lo ha pasado mal. Entonces, cuando tú tienes muchos traumas, luego genera muchos trastornos. Esto en psicología se aprende rápido. Claro, es una sociedad que lo ha pasado muy mal, no, fuera coñas. Lo ha pasado muy mal, y ha necesitado mucho de generar comunidades muy fuertes. Y la Iglesia ha tenido un papel ahí muy relevante, en la resistencia contra el invaso, a la hora de aguantar. Igual que lo ha tenido en España, que nos rimos mucho, pero aquí te vas 50 años atrás y te quieres pegar un tiro. Pues a Polonia le ha pasado mucho eso, solo que en lugar de caer en guerras civiles, ha recibido muchas invasiones. De hecho, la Iglesia Católica tiene un papel muy importante, pero se dice poco que las Fuerzas Armadas allí se hacen pajas con ella. O sea, allí el Ejército es muy importante, muy importante. O sea, la gente, bueno, evidentemente es un prejuicio y un estereotipo, y seguro que hay gente que no. Pero el Ejército tiene muy buena consideración. Son héroes para ellos, ¿no? Y hacen, bueno, de hecho hacen muchos desfiles, hay muchos museos, mucha historia, o al menos hace 10 años eso era así. Y dices, y dices, Joel, es que son muy conservadores. No, hombre, coño. No, evidentemente son muy conservadores. Pero, joder, es que el Ejército es el que les salvaba el culo. O sea, hay que decir, antes que una historia de invasión es muy grande, y evidentemente para ellos es una cosa importante, ¿no? Sí. También, por ejemplo, la Iglesia Católica, tanto, o sea, si pensamos en Polonia en el siglo XX, tanto en los años nazis como en los años soviéticos, la Iglesia Católica tenía una relación muy compleja, tanto con el Partido Nazi como con el... O sea, compleja en el sentido de extraña, como con la URSS. Y en realidad, claro, no se entiende, no se entiende la sociedad polaca como pasa contra todos los países, sin entender, como has dicho, esos últimos 100 años de invasiones, y de que en realidad la constitución polaca es del 97, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Ha tenido un montón de movidas. Es decir, la historia de Polonia es curiosa. Ha tenido esos muchos rifirrafes, en su momento con Alemania, en su momento con el Imperio Austrohúngaro, peleándose por Ucrania. Ucrania y Polonia, no se pueden ni ver. O sea, es una... Ucrania y Polonia, la región de Galicia, que se llama, de Ucrania, eso, vamos, lo de la repolonización, preguntarle a los ucranianos. ¿En qué consistía la repolonización? Pregúntaselo al Estefan Bandera, el que fue líder del ejército insurgente ucraniano, a ver por qué se radicalizó. A ver por qué. Que los polacos iban a cuchillo. Iban a cuchillo cuando los polacos estaban ahí. No, no, os dejaremos autonomía. Y claro, eso ha pasado en la historia una cantidad de cero unidades de veces. Pues vamos a repolonizar Ucrania. Luego con la URSS, a tortas con la URSS, que se la repartieron con los nazis. Que es como cuando tú le puntas a los polacos quiénes sean los malos de la Segunda Guerra Mundial, te dicen que todos. Que los buenos sean los polacos y los malos sean el resto. Y dices, claro, es terrible. Y es una movida porque, hablando ya un poco en serio, la integración de Polonia en la Unión Europea debía servir precisamente, joder, para que eso se calmara. O sea, para que evolucionaran un poquito en ese sentido. A ver, chicos, que no vamos a invadir ya más, vale, o sea, Polonia era el hijo pródigo. De la ampliación de 2004. El país grande, el gran país que se iba a incorporar a Europa. Y Polonia, tampoco perdamos la perspectiva, es un país que en realidad ha tenido esos años de gobierno de derechas, pero es un país que siempre era de los más partidarios a incorporarse a la Unión Europea en los últimos años. Joder. Claro, pero claro, es que es un país que tiene la población de España, claro. Es que lo comparamos a veces con Estobaquia, con Hungría, con otros países con poblaciones más pequeñas, pero tiene, no sé, tiene 45 millones de habitantes. De hecho, ese es el tema, quizás, de por qué ha llegado en el momento justo lo de echarlos a la puta calle. Es que es verdad, quiero decir, porque Polonia está en su prime ahora. Una, ha crecido mucho económicamente, también es que venía a un nivel muy bajo, y ha crecido mucho, de hecho es ahora una de las potencias de la Unión Europea, ¿vale? Sí. Y económicas. Y por otro lado, Polonia era un poco el patito feo de la Unión Europea junto a Ucrania. Ahí, junto a Ucrania, sí, Juanfran, junto a Hungría, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? ¿Vale? Pues, claro, es que, ¿por qué he dicho Ucrania? Porque pasó ciertamente en Ucrania, hace poco, ¿no? Que es la guerra, ¿vale? Cositas. Cositas, fueron cositas. Entonces, al llegar la guerra, y como los polacos, lo que no puede, a lo mejor a los ucranianos no pueden ni verlos, pero a los que no pueden ver a los rusos, ¿vale? Entonces, Polonia dijo, ¡Buah! Si hay que ir a la guerra con Rusia, vamos. Y tú, ¿pero qué estás diciendo? Y se volvieron loquísimos con el tema de la guerra de Rusia, de misiles, de Estados Unidos en la frontera, y movilizas al ejército, y a no sé cuántos mil reservistas, y a comprar tanques y aviones. Últimamente, a la gente le gusta mucho la guerra, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Me sobran cuatro bombas, te las tiro a la puta cabeza. mirad, a ver, también, era el box de allí. Imagínate, viene aquí, llega una guerra de Marruecos, imagínate Ortega Smith, sale con las dos pistolas a pegar tiros, Con los flipados, que es. Entonces, entonces, claro, a Washington, Estados Unidos, le pusieron los ojos, vamos, brillantes con Polonia, ¿vale? Entonces, de hecho, se habló, de hecho, de un nuevo eje, el eje Washington-Polonia, por el tradicional eje Francia-Alemania, ¿vale? Y, de hecho, Polonia, hubo unos meses que cogió, bueno, un montón de fuerza interna en la Unión Europea, porque estaba a tope con la guerra, ¿vale? Alguien decía, comprar cinco aviones y, pues, decían, quince, ¿vale? Y así, en cada oferta, lo triplicaba, ¿vale? Claro, era un país fronterizo con Rusia cuando empezó la guerra, en realidad, no sabíamos, quiero decir, ¿se van a quedar aquí o van a seguir avanzando? Era el país fronterizo de la OTAN, Polonia. Bueno, lo estoy haciendo. Claro, sí, 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 de hecho, vamos, está la Putin, si ponéis misiles fronterizos, os tiró como nuclear, y ellos, vamos a ponerlo. Fue en ese plan, y yo, madre mía, esta gente, esta gente, y ganaron mucha influencia en Bruselas, por eso, claro, fue un aliado muy clave, y por eso era, bueno, no sé si lo vas a decir, ahora te dejo acabar, pero no te quiero pisar. No, iba a decir que por eso fue tan llamativo cómo a medida que se acercaron las elecciones, la postura de ley y justicia cambió tanto, cuando trataron en modo electoral, claro, pues de repente, cerramos el grifo de las importaciones de grano o de trigo de Ucrania, porque nuestros granjeros se han quejado y queremos el voto rural. Hace poco, en la Asamblea General de la ONU, duda, el presidente de la República dijo que Ucrania era como un hombre que se ahoga y que se agarra a ti hasta que te arrastre y también que tienes que saber soltarlo antes de que te arrastre, por ejemplo. Este es el mismo presidente que 12 meses antes era el más beligerante, digamos. Claro, de nuevo, pues no les ha salido bien porque han perdido las elecciones, pero la estrategia era esta, era ganar ese voto rural, pero claro, el cambio de actitud fue muy fuerte, sí. Hostias, pues mira, esa frase de duda la verdad es que no la había oído, la verdad es que me parece muy curiosa, ¿no? En la ONU, en la ONU esto, en la ONU. Sí, sí, sí. Tomás, Juan, un día o otro nos ha descubierto. A ver si en todo tiempo tiene un poco más de tiempo libre ya. Exacto. Había niños, No. Ha donc. Ha. 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 CC por Antarctica Films Argentina